Qué lindo tenerlo aquí, a uno de los representantes del pingüino como es Enzo, y felicitarlo por lo que están logrando. Enzo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Un gusto estar acá. No, por favor, el gusto es nuestro. Me reía con lo que decía el Sego un poco, porque pienso en los 60, más o menos, 70, hubo un gran deportista histórico de la ciudad de Perná, que llamó Matías Avellaneda, con una identidad fuerte en el club de estudiantes, porque aparte fue Puma, antes de que fueran Pumas, jugaba al rugby, jugaba al básquet, natación, y hacía todo bien. Era el señor deportes, Matías Avellaneda, a quien conocí, entrevisté cuando era muy jovencito. Y era un ídolo para nada del deporte. Ah, con referente. Y pensaba en lo que decía Seba Enzo. Enzo. Sin entrar en comparación, con todos los deportes que ha hecho y el laburo de profe. ¿Se te confunden los deportes a veces? No, no. Me gusta el deporte en general, y así lo vivo. Pero, no, no, desde que trabajo, en mi profesión que es educación física, uno aprende a querer todo, y hacer todo, y divertirse con todo. Pero generalmente, o siempre, con la pelota. Siempre con ese elemento. ¿Por qué llegás al futsal? Soy amigo Juan Cruz, uno de los chicos ahí, nuestro capitán. Juan Bubiloski. Y además, jugué en Fútbol 11, en el Club Neuquén, tengo un cariño por el club. Y también era una manera de mantenerme ligado con el club, con mis amigos. Así que, un poco me acerqué por eso. Bien. Imagino el tema de Enzo, el tema de los grupos de WhatsApp. Porque debes tener el equipo de futsal, el equipo de recreativo, porque sos profe de la primera de recreativo, de básquetbol, de las juveniles, y de las formativas también, de alguna manera. Ahí tenés varios grupetes. Sí. La ternera en el fútbol independiente. Y no sé si me está quedando alguno más de los que tenés que atender permanentemente. Porque después hay grupos amigos, hay un montón de cosas más. Y cada grupo con sus derivados. Claro. Sí, sí, sí. El con el técnico, el sin el técnico. Claro. Sí, sí, claro. Es cierto. El de los dirigentes. Me pasa a mí como preparador físico que también... Estás afuera de un grupo. Estoy afuera de un grupo. Claro, exactamente. Y eso es, bueno, es apasionante de alguna manera, porque sí que te gusta el deporte, pero también tiene su demanda. Porque ahí es una organización de trabajo. Más allá de que el de fútbol independiente seguramente debe ser más para divertirse y contar cosas. Sí, sí. Tiene todo un poco. Obviamente que en los que son más responsables con respecto a mi trabajo son los que menos participo, porque soy más concreto a la hora de participar. Y sí, con los de mi amigo y los del equipo, sí, más relajado. Enzo, estaba pensando, ahí te veíamos en una de las fotos también con la Copa, por recién decías, me acercé al futsal para seguir ligado con el deporte porque quiero a Neuquén, pero es un deporte totalmente distinto el futsal del fútbol. Más allá de que, bueno, digamos, las reglas en cuanto a que meter la pelota en un arco son similares, pero es otro deporte. Es otro deporte. Yo veo mucho porque mi hijo juega. Es otro deporte. Es otro deporte. Ha pasado muchas veces, o conozco muchos casos, que chicos que juegan muy bien al fútbol once no se pueden adaptar al futsal, no les gusta, no les sale. Y casos contrarios. Casos que en el fútbol once no encontraron un lugar, en el futsal sí lo encontraron. Es muy raro eso, pero está muy bueno. Pero tiene también cosas del básquet, ¿no? El tema del posicionamiento táctico. Me parece que viene más, sí, por una cuestión de estrategias, de espacios, de intensidad. Mucho esto de los scouting, del uno contra uno, de las estrategias en espacios reducidos, eso se relaciona mucho. El reglamento en tiempo, reloj detenido. Claro, tiene cosas así. Mucho táctico, mucho estratégico. Dos árbitros. Claro, sí, sí, hay muchas cosas. Tiempo tenido. Claro, eso es una de las claves. Tiempo detenido a la hora de jugar y tiempo muerto de los bancos. Las sanciones con las faltas también. Exacto. Después de tantos fútbol, castigos. Y está muy bueno. Bueno, y la zona. Sí, la zona. La zona. Los nombres de los posicionamientos. Claro, el ala, el pivot, el poste. Los pivotos. El poste. También se relaciona. El poste es el central de fútbol, digamos, ¿no? El poste es el que juega de dos. Sí. Ahora, esa es una posición muy complicada en el fútbol. En el fútbol once también hay. No, pero sí. Los poste, en el fútbol de dos. Generalmente tienen características por el estilo de juego. Sí. Por tamaño del jugador. Generalmente los más rápidos tienen una posición, los más lentos tienen otra, igual que el básquet. Pero también es un deporte dinámico. Todos están en movimiento y todos ocupan distintos espacios. Porque a veces el poste, el dos, que quiere romper y hacer una jugada ofensiva, tiene que tener el relevo. Sí, sí. O si quiere meter un pase filtrado y se equivoca, es en medio gol. Tiene mucho que ver eso de ocupar los espacios y que sea un deporte dinámico y que todos ocupen el lugar de todos justamente por eso. Porque los errores se cubran más rápido y demás. Genso, ¿y por qué crees que primero se dio el fenómeno del futsal en categorías mayores o libre? ¿Por qué se da este fenómeno de los chicos ahora? Primero creo que es porque es una demanda propia del crecimiento del deporte. Me parece que al ir creciendo y al ir viendo la rama femenina, bueno, se jugó al Nacional hace poco, es un boom increíble. Sí, impresionante. Entonces todo ese tipo de demandas hace que en algún momento el deporte empiece a exigir otro tipo de cosas. Y tanto de la mano por la demanda como por poder darle otra cosa más al deporte empezaron a aparecer dentro de los clubes la necesidad y hasta la obligación de meter una C20, que es la vieja reserva, y las categorías juveniles que algunos equipos ya las están desarrollando más que otros, pero está creciendo mucho. Bueno, recién decías, el C20 también fue campeón de Neuquén y la división B. Sí. ¿Ahora 100 se enfrentan con ustedes en la elite? ¿Cómo es el tema? No, no, todavía queda una etapa del año que termina de... ¿Siguen jugando igual ahí en la... Siguen jugando todos igual todavía. Tiene que quedar todavía el otro campeón de lo que queda del año y después hay un cruce. Falta todavía. Es un candidato, ya se convierte en un candidato. Neuquén B va a jugar contra el campeón del otro torneo anual, o sea, del segundo semestre, de este que arranca ahora. Bueno, y el que gana asciende. Ahí puede estar el ascenso. Mirá que se pica ahí Neuquén Ava. Se pica. Se pica. Las prácticas ya se pican. ¿Entran juntos? Sí, entramos. Sí, sí. Bueno, hockey ya ha pasado. Es el mismo equipo, claro, que es el recreativo. Sí, sí, sí. Ahí bien, está claro. Qué bueno. Bueno, pasó en recreativo con hockey. Claro. Sí, sí, y ha pasado con talleres, ha pasado con Robin, en otros deportes, que hay que separarse, separar y de repente se nivela. Sí. Yo creo que el mismo nivel... En recreativo se jugó la promoción de básquet. Una vez. Ah, mirá. Ahí ve. ¿Y cómo se conformaron los equipos eso? Qué difícil eso, ¿eh? ¿Por nivel o porque, bueno, había muchos jugadores y se formó tradición? No, por todo. Por lo mismo que decíamos hoy de la demanda y demás. Yo no es porque sea el club, pero el club ha hecho tan bien las cosas que por eso se ve reflejado lo que tienen los chicos con el club. Hoy somos tres equipos de 20 jugadores. Es mucho. Qué bárbaro lo del post-pandemia, es impresionante. Sí, es verdad eso. Y el trabajo en pandemia que se hizo. Sí. Porque nosotros... Sí, para mantener vivos a llama. A veces éramos cinco, pero a veces éramos quince en la camarita, entrenando al profe. Bueno, estudiantes en el regional del litoral van a jugar la definición, una de las semifinales el sábado de la semana que viene. Y hablaba con dos de los referentes del equipo, son 50 en el plantel. Vi la foto de la semana del equipo. No, no, ¿vos viste lo que es la foto? No entra, no entra. No entran. No entran. Y de eso van a jugar quince. Sí, sí, sí. Y vos decís, ¿cómo hace para sostener todo eso? Y sin embargo es impresionante la motivación. Yo no conozco, la verdad no conozco la realidad, estoy hablando de lo que es fútbol y futsal, no conozco la realidad de otros equipos, pero en Neuquén se vive mucho eso. En fútbol 11 pasa lo mismo, son planteles numerosos en muchas categorías y bueno, hace poco la primera fue campeona. Tiene mucho que ver, me parece, esto de ser cantidad y tener sentido de pertenencia. Sí, sentido de pertenencia, acompañar, sentirte contenido, porque por ahí no te da para jugar y bueno, decidís dejar, sin embargo, evidentemente el jugador se queda por algo es. Sí, vos ves fotos de la final de Cancha Paraná de la primera con Oro Verde y había chicos de futsal acompañando y ahora veía la final de nosotros en Don Bosco y estaban los chicos de la primera acompañando. Qué buena onda. Yo, vos sabés que veo en ese sentido una recuperación de mística de los clubes, una identificación barrial muy década 60, 70, 80, que se cortó en los 90 y en los 2000. Esto de todos los jugadores ir a alentar a otra disciplina del club, lo veo en las inferiores, la U15 juega, va a la U17 y viceversa en el fútbol. También eso pasaba antes con la quinta y la sexta y la cuarta en el fútbol, hay como un resurgimiento y identificación de los clubes de barrio. Con las tres categorías que jugaron en la final y tanto con el femenino también, fue todo el año igual. Los chicos todo el tiempo en un grupo que estamos absolutamente todos, era todo el tiempo, che, a qué hora juegan, vamos a ver las chicas, vamos a ver los chicos, vamos a ver la elite. Sí, y aparte es como esa vida institucional te lleva a tal vez ver otro deporte, ver otra disciplina, estar en el club, ir a la pileta, comer un asado y ya sos parte de la vida del club. Es una cosa linda. Enzo, ¿por qué fueron campeones? Yo estoy convencido que fuimos campeones por el trabajo, pero el trabajo no solamente de ir a practicar y nada más. Hay muchas cosas. El club hace una peña para juntar plata, para recaudar fondos para el club, no solamente para el área de futsal. Nosotros vendemos rifa, nosotros buscamos cosas para comprarnos el buzo, no nos lo regala nadie, nosotros compramos nuestra pelota, le compramos las cosas a los profes que necesitan para que puedan trabajar bien. Tenemos un profe que para mí es uno de los mejores, que es de Santa Fe, viene de allá, él también pone su grana de arena. Todos comprometidos. Me parece que nosotros, yo estoy convencido que jugador por jugador no somos el mejor club, pero sí estoy convencido que somos los que mejor hacemos las cosas y por eso se vieron los resultados. ¿Y esperaban poder ser campeones? ¿Era un objetivo o estaba...? Siempre el objetivo es competir. Sabes tus posibilidades. Nosotros, yo creo que fuimos los que tuvimos las paradas más difíciles para llegar a la final. Y fuimos contundentes en todas. Me parece que tal vez al principio no éramos candidatos, pero yo creo que la final... Te ganaron bien, decís vos. Te ganamos bien. Vamos a apelar a la memoria, si te olvidás de alguien no importa, lo ponemos en el zócalo después. El equipo, el equipo, los nombres, los chicos. Y lo pasa que somos un plantel muy numeroso, pero no. Los arqueros, puja querido, enano, unos fenómenos. El trabajo de los arqueros... El arquero en el futsal es como clave, ¿eh? Sí. Clave, clave en el sentido... Para mí tenemos los dos mejores, no sé por qué sean los nuestros. Sí, sí. Pero el trabajo de arqueros del club, de Maxi también, que es el arquero de la B, de Ale Kuhn, de Lea, perdón, el Ale del hermano que es amigo mío, el profe Kuhn. Es impresionante. El trabajo de ellos es impresionante. Y se vio reflejado porque nosotros ganamos partidos gracias a ellos. Claro. Rama Rivera, sobrino de Carlitos del Castillo. A propósito de Carlitos, te quiero preguntar eso porque recién, bueno, cuando hablábamos de Carlitos, se te notó conmovido por la situación. ¿Lo tuviste como entrenador y te hizo debutar en primera? ¿Es así? Yo no fui un gran jugador de fútbol en Paraná. Sí llegué a primera. Me refiero a que yo jugué solamente en Liga. No jugué... Sí, torneo internacional, torneo argentino. Y para mí Carlitos era un referente en mi época. Era palabra mayor. Él, Carlitos del Castillo, perdón, y Lali Ortega, el 4 y el 3. Para mí eran referente. Y fue gente que en el paso del tiempo, y yo que no llegué a jugar nada, Carlitos lo cruzaba en la Plaza San Peña dando sus 60 vueltas manzanas diarias. Y él siempre se tomaba el tiempo de parar a saludarte. Decirte, hola, trocero, ¿cómo andás? Y se acordaba de tu nombre. Y se acordaba de mi nombre. Y yo jugué cinco partidos en primera con él. De hecho, hace poco hablaba con un... Perdón, Seba, perdón. ¿Podés contar una intimidad que te pasó en una semana esta en un sanatorio? No, tuve una... Propio de este problema de Carlitos que tuvo, ¿no? De salud. Me lo encontré, mi señora está embarazada, que le mando saludos. Saludos a ella. ¿Cómo se llama? María Sol. María Sol, felicitaciones. Y a Margarita, mi hija. Muy bien, Marga. Vamos, Marga. Y... estuvo una situación común de embarazo, náuseas, vómitos y demás. Y bueno, nos acercamos a la clínica, nada raro. Y bueno, y esperando el resultado, apareció Carlitos en una situación delicada. ¿Y en el marco de esa situación? Que en el marco que yo estaba sentado, mientras mi señora dormía y esperábamos que ya nos iban, porque ya nos habían avisado, él después de que le dijeron que tenía que esperar, que le iban a poner un suero y demás, corrió la cortina y dijo, trocero, ¿cómo le va? Y yo, a mí me sorprendió porque él no me vio, digamos... Qué crack. A él lo metieron en una camilla, no sé en qué momento él se dio cuenta que yo estaba ahí. Y me saludó, obviamente me paré, hablé con él. Estaba triste porque no se sentía bien. Pero bueno. Qué grande, claro. Te la pregunté porque realza la figura de Carlitos, si bien vale también como homenaje. Yo recuerdo también una anécdota cuando vino acá en marzo, que estábamos hablando de un chico que jugaba al fútbol, así, independiente. Se acordó cuando lo había tenido y le digo, mandale un audio porque se va a emocionar, Leo. Y le mandé ese audio, le grabamos un audio y le mandamos a este chico, a Walter en el New, que le mando un saludo a Wally. Otro amigo. Otro amigo. Y bueno, se acordó, lo definiaba. Imaginate la emoción de mandarle un saludo grande, me emociona que Carlitos se acuerde. Así que imaginate cuántas generaciones como la tuya... Sí, yo soy de la generación de Walter. Jugamos juntos. Claro. Con Carlitos. Categoría. Él es más grande que yo, un año más grande. Yo soy 86. ¿85? No me equivoco, él es 85. Voy a hacer una pregunta a Sonza, porque te llamás igual a un... Legendario jugador. Referente, independiente de Avellaneda. Legendario jugador y ex, supercampeón, entrenador, pero gran independiente de los 80. Campeón. Con Goyen, Clausen, Villaverde, tercero y Enrique. Justi, Marangoni, Gocini, Burruchá, Percudani, Barberón. El equipo de Pastoriza. Enzo, Trocero, ¿te llamás igual? Casualidad total. Casualidad. No, casualidad total. Mi nombre, según la historia, me pusieron mis hermanas, mi papá, muy hincha de Boca, yo hincha de River. Nada que ver. Ahí con Enzo, bueno. Lo único creo que jugábamos los dos de centrales, pero bueno. Ah, ahí está. A ver, fue un poco mejor. Un poquito. Bueno, el Enzo lo tenés de River ahí. Ahí está, ahí está, perfecto. Te voy a preguntar también, porque bueno, estás trabajando en un proceso de profe, ahí en Recreativo, en una camada, en un proceso que fue muy exitoso, de hecho fueron campeones provinciales, jugaron una instancia definitiva de... Sí, Liga Nacional, 2018. Liga Nacional, estuvieron ahí muy cerquita peleando al mismo nivel con la Categoría U13, una camadita tremenda de recre que hoy ya tienen. Salió campeón bahiense, que es el equipo del club de Ginóbili. Claro. El presidente de la... Bahiense del Norte de Bahía, claro. Claro, que estuvieron ese fin de semana acá en Paraná, fue una fiesta realmente, esos chicos la rompieron todas. Y bueno, ahora ya tienen 17. ¿Cómo trabajás en ese proceso con Oscar Hayes? Sí, ahora, bueno, Oscar, Juan Salamone, ahora se sumó conmigo Alan Huanco, que es un jugador del club conocido en el básquet, que está trabajando con nosotros y él está a cargo ahora un poquito de los más chicos. Nada, seguimos con las mismas ideas de siempre, dándole lo mejor a los chicos, tratar de contenerlos dentro del club. Y nuevamente, la misma camada, este fin de semana juega semifinales del Liga Provincial, también esperando que pueda llegar sin ningún tipo de presión, pero es un candidato, tiene un buen plantel, así que esperemos que le vaya bien. Con esa voz de Enzo y la del cabezón Hayes, ni me animo a decir algo. Tomo el primer tiro de error, la segunda la paso para el costado. Sí, no, no, a faltarle al respeto por lo menos, eh. Y el cabezón se enoja, eh. Yo le he visto porque aparte yo, mi nene jugó 15 y se enfrentaron en el Liga Provincial contra el Recreativo y el cabezón, viste, dirige de brazos cruzados el cabezón. Sí, sí, pero es más postura, es más postura, porque uno lo ve rudo, lo ve, bueno, está impecable físicamente, Oscar Hayes, ex jugador, un chavo de llenita, una cuestión genética para mí, porque es una cosa increíble, pero es postural, porque vos lo hablás y es sensible, no hay nada que ver a lo que muestra. Un fenómeno de cabezón. Tengo unos pasitos. Siempre fuiste así, dale, no bajes el papel ahora. No voy a cambiar mi esencia, por supuesto. Ey, Enzo, ahora vas a ver. No, por supuesto. Te vas a hacer el humilde. Jamás. Justo, ahora. Ahora. Estás en el mejor momento. Pecho paloma. Enzo, ¿qué desafíos quedan en el equipo, por lo que ha pasado este fin de semana, con la competencia de este viernes, acá muy cerca en Esperanza? Pero digo, ¿qué se plantean ahora? Porque también la competencia tiene esto, ¿no? Que bueno, bueno, saliste campeón, bueno, ahora. ¿Y ahora qué? Vamos por el B. ¿Qué onda? Yo creo que el primer desafío va a ser demostrar por qué llegamos, sin ponernos objetivos de salir campeones. Claro, primera fecha viene a jugar el campeón, bueno, vamos a mostrar por qué somos campeones. Yo creo que en ese sentido todos van a decir, bueno, jugamos con el campeón. Claro. Nos ganó el recuerdo del torneo pasado y para nosotros va a ser todo más difícil. Al haber salido campeones, tenemos la posibilidad de jugar la Copa de Oro a fines de año. ¿En dónde? Creo que se juega en corriente, no estoy seguro. Ahora se está jugando en Esperanza la de plata, que esa es por clasificación o por inscripción. Y si tenemos la posibilidad de ganar el anual, que es como lo que hablábamos de la B con el otro campeón, ahí jugaríamos la de honor, que esa es la más difícil a nivel nacional. ¡Apa! Bueno, pero eso es un incentivo. Pero son objetivos que vamos para el plazo a plazo. Está muy bien, está muy bien. Intimidades del campeón. ¿El jugador más molesto del plantel? Porque esto va a quedar capturado y después se lo van a pasar y se va a viralizar. Y son muchos. Tenemos un buen grupo. Un grupo muy divertido. Muy divertido. Y un grupo que, si vos decís, vamos a comer algo. Arranca. Van todos. Van todos. ¿Quién administra el grupo? Todos, te estoy hablando. Entre la dos. Femeninos, el 20, el B. Después de los partidos siempre se comen. Estar es un dolor de cabeza. Sí. ¿Eh? Pero tenemos al club. ¿Quién administra el grupo de WhatsApp? Y Juan Cruz tiene un poco. Un saludo grande a nuestro colega periodista Juan Bubilo. Querido amigo. ¿Está jugando bien Bubilo? ¿O no? Juega bien. ¿No la pechó en la final? No, fue... No, pregunto. Fue decisivo. ¿La tiraste? Ah, sí. Fue decisivo. Muy bien. ¿Hizo un gol? Muy bien anduvo. Creo que hizo dos. Muy bien Bubilo. Lo que pasa es que metió un viajecito ahí en el medio. Venía relajado, ¿eh? Vino con... Tenía un color distinto al resto para las finales. Anduvo a las termas. Sí. Anduvo muy bien, muy bien. Fue sin duda de los mejores de nuestro equipo. Enzo, a lo largo de estos años llevamos 20. Imagínense que no existía el futsal cuando arrancamos. Al menos en la disciplina jugándose aquí en la ciudad de Paraná. No, era un fútbol 5 en Maldós. Exacto. Bueno, muchos días me enteré de Aso Nacional que hay un torneo de fútbol 5. Una liga de fútbol 5 en Paraná. Sí, sí, sí. Bueno, son cosas nuevas y está buenísimo. Y nosotros siempre hemos tratado de darle lugar a las historias y a las nuevas disciplinas. Y en este caso nos pareció interesante destacarlo del futsal. Así como fue el femenino cuando vinieron las chicas de la Salle. Bueno, ahora con el Neuquén y nada. Felicitarlos. Y felicitarle al clínico de Neuquén también que en la semana inauguró la cancha de Sintético. Ayer, sí, sí. Ayer inauguró el Sintético de cada uno de los arcos. El ruso. El ruso. El ruso. El ruso. El ruso. Un gran. Muy emocionado. Qué 5 el ruso. Lo vi jugar al ruso. Me parece un holandés. Un 5 zurdo a lo mancuso. No sabés lo que jugaba. Sí, sí. ¿Lo viste jugar? Sí, lo vi jugar. Cobría la liga todavía. Allá de viejo lo viste jugar. Lo último al final de su carreta. Sí, claro. Ya pegaba más de lo que jugaba, pero... Yo lo vi jugar en Belgrano cuando jugó. Belgrano a Neuquén, lo último. Sí. No, sí, yo lo vi. No, y cuando jugó en Belgrano en los 80, un surotente. Ahí se va a Chile. Sí. Claro. Un grande. Así que nada. Eso, en nombre tuyo, saludos a la familia de Neuquén, a Albochas, a Recreativo, por supuesto, y a esa camadita tan exitosa. Ahí están las imágenes. Ah, es a la cancha de... Maxi Vanega. Ahí está Maxi hablando. Estaba el Toca Gerriñeri. Lo vi a Pablito Albornoz. A Iván Raufetti. Ahí está Corcho, el presidente. Qué grande. Las nuevas camadas. Los pingüinitos. Qué lindo. Qué lindo. Bueno. Ahora que estuvo ahí también. Muy bien. Y para la ternera también. Mi amigo de la ternera. Un saludo especial. ¿Cómo le va a mandar saludos ahí? Este fin de semana no jugamos. Ya terminó el torneo. Así que preparándonos para el que viene. ¿Balance positivo? Sí, siempre. Siempre. Un amigo siempre. Un amigo siempre positivo. Enzo, gracias. Por favor, gracias a usted.